¿Por qué Pascual Serrano elige ir contra la neutralidad para hablar del periodismo? El debate en este momento sobre qué tipo de periodismo queremos se ha visto absorbido primero por retos tecnológicos, con qué aparatito lo hacemos, cómo grabamos, la logística técnica y al mismo tiempo luego la económica, es decir, cómo hacemos rentable el periodismo, sobre todo en nuestros países, cómo metemos publicidad, si cobramos por las noticias, todas estas cosas. Y no se hablaba del contenido, un contenido que yo creo que está pecando de elementos muy perniciosos, la inmediatez, la frivolidad, la espectacularidad. Entonces, yo quería reivindicar un periodismo, una falsa neutralidad que también se defiende con una objetividad impoluta, imparcial, virginal de las noticias, que no es. Y yo quería reivindicar un periodismo con emoción y con sentimiento, un periodismo que explicara el mundo, que profundizara, que pusiera contexto y que se emocionara, es decir, que no pusiera a mismo nivel, digamos, las víctimas y los torturadores, los bombardeados y los bombardeadores. Entonces, es por eso que en unos momentos en los que además somos tan críticos sobre el periodismo y tan deprimentes, parecía imprescindible buscar referentes positivos, ¿no?, con los que animarnos para que viéramos que otro periodismo es posible y que lo había y que aprendiéramos de ellos. ¿Es por esto que elija estas grandes figuras del periodismo, John Reed, el polaco Kapuski, Rodolfo Walsh, Edgar Snow y Robert Capa? Cada uno tiene un perfil, yo creo que el público, uno los conocerá, otros no tanto, pero yo creo que son experiencias muy enriquecedoras. Por ejemplo, John Reed es el periodista de las grandes revoluciones, de la Revolución Rusa, y un libro mítico, que son los diez días que extremenció en el mundo, otro hizo sobre la Revolución Mexicana, pero también hizo cosas muy interesantes sobre movimientos sindicales en Estados Unidos. Kapuski, ese que nos explica los procesos de descolonización en África, y es un estudioso muy conocido por los estudiantes del periodismo. Rodolfo Walsh es el que, en mi opinión, inventa el nuevo periodismo, antes que el mítico Truman Capote, pero en unas condiciones muy duras, porque escribe una especie de lo que se llama novela de no ficción en unas condiciones durísimas de las dictaduras argentinas. Edgar Snow probablemente es el más desconocido y es el que explicó al mundo la Revolución China de Mao Zedong. Y Robert Capa, yo creo que es el fotógrafo que, como nadie, supo fotografiar a los perdedores, a las víctimas y a los sencillos. Pues muchas gracias, Pascual Serrano, por estas palabras para Cuba Visión Internacional. Gracias.